Mi colonia a color, amigas, amigos, con gusto, con alegría, las autoridades municipales y los vecinos dan arranque, dan inicio al programa Mi colonia a color, iniciando en esta ocasión en mi querida y linda colonia Los Conejitos, y ustedes lo pueden apreciar en la toma que realizo, pues ya las casas que están pues hasta un tanto decoloradas, están agarrando un color, pero del uno, chequenle por evento esta estaba matizada en un color pues rosa pastel, y ahorita el verde, a poco no se ve más bonito el verde ¿Cuál le gusta más jefa? El que tenía, pero de ahí mire, el que tenía o el verde El verde, el verde se ve mejor ¿Y su color favorito de usted? El azul turquesa Así va a pedir que le pinte su casa Sí, así me van a pintar mi casa ¿Y usted mi jefa? Rosita parece, no me acuerdo Ah, ¿y usted patrón? Pues parece que va a ser azul, pues no sé de cuál va a ser Escoge el más bonito ¿De cuál mi jovenazo? De piedra de sol, va a ser Ándale, eso es todo, ¿contentos? Claro que sí Bueno, pues que Dios los bendiga y Goyo Mendoza, presidente municipal